...por teléfono mientras conduce un vehículo de servicio con... ...y la gente de tránsito lo ve en la comisión de los hechos. Ok, si hay cámaras para que usted respalde la situación donde diga que él venía a alta velocidad manejando... Y le digo una cosa, no la autorizo para que haga viral ese video, así como lo hicieron que días. No la autorizo para que lo haga viral. Nosotros estamos autorizados también para grabar. Para grabar sí, pero no para hacerlo viral por las redes sociales. Pero no para hacerlo viral, necesitas con esto ir y hacerlo. No, señora. Vehículo de servicio público de placa SOR-193, yo conductor... Cogieron por la costumbre de verdad estar infractando a los que no tienen que... ¿Por qué no se paran y cogen a los que tienen que hacer? La piratería nos tiene de marranos, a ellos si no hacen nada y a nosotros si no tienen puestos una nada acá en Soacha. No, y así no trabajó yo. No, es que ya estamos haciendo algo todos los días, los piratas haciendo y deshaciendo a ellos si no le hacen nada. No, si todos los días un comparendo es que es imposible. O sea, esto ya es un negocio o es que realmente están haciendo cumplir las leyes, señor agente. Y todos los días le hacen un comparendo, entonces, quiere decir que está haciendo las cosas mal. El de que ya me lo hicieron, traigo el cinturón puesto simplemente porque se veía un poquito descoltado. Un comparendo se va porque está haciendo las cosas mal. Y lo peor es que la gente manda el comparendo desconocido, ni siquiera le manda el nombre de él. Ni siquiera lo firmo. Por eso estoy haciendo eso el día de hoy. Y en el comparendo va a aparecer mi nombre, no se preocupe. Ya nos cogieron fue de marranos, de verdad, a todo momento uno... O sea, no puede uno hacer nada porque uno es el malo. La piratería anda sin papeles, anda sin cinturones, andan por donde quieran, se meten por donde quieran. Y los malos son los del servicio público. Y ve y graba que hoy sin pasajeros y hoy ya sin hacer... No, es que vea, señor, lo que usted acaba de decir. Vea, vamos sin pasajeros, sin un pasajero va, vamos sin tablas.